De boca en boca lo dicen, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio. Me voy con Alirio, Guzmán. Casanare necesita una gran transformación política y administrativa. Es urgente superar la grave crisis que hemos vivido durante los últimos 12 años y abrir un nuevo capítulo de fe, de esperanza, de progreso, de desarrollo para toda la comunidad casanareña. Es urgente solucionar la problemática en materia de salud, de educación, de vivienda, de servicios públicos, el problema del agua potable para Yopal, la problemática social, la descomposición social por problemas tan complejos como el de la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo. Sobre todo, solucionar la falta de oportunidades. Este proyecto político de Unidos Somos Más, donde convocamos a todas las fuerzas vivas del departamento de Casanare a que se sumen masivamente para que entre todos podamos construir un modelo de desarrollo económico con equidad social. Se necesitan dar herramientas a la comunidad. Necesitamos dar oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales, a nuestra mano de obra calificada y no calificada. Cada una y cada uno de los casanareños debe obtener una oportunidad laboral. Tengo el firme compromiso de crear todas las microempresas y todas las empresas necesarias para que todos los casanareños tengan la oportunidad de tener un ingreso laboral, de tener una vinculación permanente en la fuerza laboral del departamento y, por supuesto, garantizar que tengan unos ingresos económicos que les permitan llevar una vida digna. Tenemos grandes retos, pero para lograrlo necesitamos del apoyo de todos ustedes. El próximo 16 de junio los invito a salir masivamente a las urnas, a votar, a votar bien, a votar a conciencia por la transformación política y administrativa que Casanare se merece, que reclama. Bienvenidos todas y todos a este gran proyecto político de Unidos Somos Más. Bendiciones para todos. De boca en boca lo dice, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio, Alirio Guzmán. Buenas, buenas ideas, buenas propuestas con el ingeniero Alirio Guzmán.